Te extrañaré Cuando tú te bañas Y sufriré Sin tu presencia Mi corazón Sufrirá nostalgia Y lloraré Por tu ausencia En cambio tú Serás feliz Serás feliz Con quien tú quieras Yo sufriré Como el aire que respiró Así Así vida mía En cambio tú Serás feliz Serás feliz Serás feliz Hasta que muera 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 Hasta que muera